La retroalimentación y las redes sociales. Las redes sociales se han sumado a los medios masivos, que pasaron de ser emisores de una comunicación unidireccional a ser receptores de una comunicación interpersonal. Esta dinámica entre medios masivos y redes sociales están interactuando instantáneamente en la retroalimentación del propio mensaje. Esto hace que el receptor se convierta en emisor de mensaje sumando sus comentarios, es decir, pasa de ser un mero sujeto pasivo a sujeto activo, modificando la definición tradicional de emisor mensaje receptor medio respuesta a un fenómeno donde la respuesta se mide en segundos ya que la retroalimentación es inmediata, aunque muchos de los mensajes de emisores de redes sociales no se vean en ese momento. La argumentación y sus dimensiones. La argumentación consiste en defender una idea u opinión alegando una serie de razones que la apoyan. En la argumentación se distinguen tres dimensiones. a. El uso de la lógica, en la medida en que se aportan razones. b. La práctica. Ya que la finalidad última es lograr la adhesión del receptor. c. El modo. Opinando con insultos o descalificaciones del emisor, se muestra tal cual es y se descalifica a sí mismo. Elementos comunicativos de la argumentación. El emisor es la persona que lleva a cabo la argumentación. La naturaleza del emisor, su prestigio o su descrédito, es un factor que añade o resta fuerza a la argumentación. El emisor se debe expresar de manera sencilla, basándose en su experiencia personal, en la opinión de especialistas e intentando ser objetivo. El destinatario es una persona o un grupo de personas a las que va dirigida la argumentación. Ya sea una persona conocida por el emisor o un conjunto potencial de receptores a los que el emisor no conoce. El modo de comunicación y el respeto con el cual el emisor se dirige al receptor hace más válida su opinión. En estas redes sociales el emisor es tanto receptor como emisor. De este modo las redes sociales se retroalimentan convirtiendo al emisor en emisor y al receptor en receptor. Pero el mensaje es lo que vale. Julio Cortaza describió, andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos gustátil y musulno.